Música Esposo de Sarita publica video inédito con José José. Hoy, al cumplir el primer mes luctuoso del Príncipe de la Canción, Jimmy Ortiz, uno de sus yernos, saca a la luz un material audiovisual, con el cual busca mostrar cómo era la vida al lado del hombre al que, según decía, veía como un padre. En defensa de la ola de críticas que se han vertido hacia su esposa Sarita Sosa, el joven usó sus redes sociales para hacer saber la verdad, aseverando que no hay nada más alejado de lo que se ha dicho de su señora y el trato que le daba a José José. Y es donde se decide la política, de lunes a viernes, solo por... Déjese del otro lado, mira un poquito, ahí. Brick Scott dice que Donald Trump es su buen amigo, pero Donald Trump dice que... Ortiz no perdió oportunidad para relatar a través de un extenso mensaje la gran labor que hizo su pareja al mantener bajo su cuidado a su padre, tema que ha sido muy controversial. En el video inédito de Solo unos segundos, se aprecia a Sarita acicalando el rostro de José José, mientras él está tranquilo. Posteriormente, se da a conocer una fotografía en la que el intérprete de Gavilán o Paloma se muestra sonriente. El texto de la publicación da cuenta del esfuerzo que han hecho para superar la partida del cantante, así como la abnegación de su hija menor para atenderlo. Ha pasado un mes desde la muerte de tu padre José. He estado recordando el tiempo que estuviste con nosotros. Sarita estaba feliz, disfrutaba de su compañía. Sus ojos se iluminaban cada vez que entraba en la habitación. Su sonrisa era una prueba de que lo amaba y desbordaba de amor por usted. En un mensaje para su cónyuge, expresa, Este último mes ha sido uno de los más difíciles de nuestras vidas. Pasamos por un huracán de emociones que no te permitía llorar a tu padre por el camino que te hubiera gustado. Desearía haber cambiado eso. Agradezco a los muchos miembros de la familia y amigos que estuvieron allí para nosotros en esos momentos de debilidad. Esos momentos que sentían que el mundo estaba sobre nuestros hombros y nos ayudaron a llevar ese peso. Hubo aquellos en el otro extremo que hicieron lo contrario. Y aunque los miembros de su familia, amigos, los medios de comunicación y la gente lo intimidaron, ella mantuvo su posición la mejor que pudo. No juzgo a nadie. Entiendo perfectamente que todos reaccionamos completamente diferentes a las emociones y situaciones estresantes. Todos tenemos derecho a nuestra forma de ser. Sarita, admiro su determinación de cuidar a alguien que lo necesita, honrarlo independientemente de las consecuencias que puedan surgir. Espero sinceramente que alguien se preocupe por ti de la misma manera. Nadie sabe el sacrificio que se necesitó para estar allí para tu padre mejor que yo. Gracias por amarlo, por cuidarlo. Gracias por darle la paz que siempre quiso, alejándose del caos que puede ser esta vida. Gracias por enfocarte en su bienestar. Fui testigo del amor que tenías por él a diario. Un amor impecable. En nombre de todos los que conocemos todo el bien que hiciste por él, gracias. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de me gusta pues.